Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historia de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo Arda la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Un recuerdo ha llorado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo Como serán las manos del que las mueve gracias al odio Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Las manos de mi madre Las manos de mi madre